Artesanal San José es una empresa familiar, se creó en el año 1946, actualmente somos la cuarta generación que estamos trabajando en la empresa y bueno, trabajamos todo lo que es artesanalmente, de una forma artesanal y bueno, ahora estamos enfocados un poco en esta época del año a la Navidad, hacemos decoraciones de grandes superficies y el pequeño comercio, el resto del año trabajamos mucho lo que es el esparto, la mimbre, la Enea, todo lo que es producto natural, fabricamos muchos stores, muchos artículos en esparto, que últimamente lámparas y todo esto, que últimamente tiene bastante afectación. Nosotros empezamos a exponer en la Feria de Frankfurt, pues para el año 70 o por ahí, hicimos 40 ediciones seguidas en la Feria de Frankfurt y ahí fue donde dimos a conocer todo el artículo que nosotros fabricamos, todo lo que llevamos y bueno, y a partir de ahí hemos ido año a año, a año a año, pues intentando posicionarnos dentro del sector nuestro, con nuestros propios artesanos, con nuestras propias ideas y bueno, intentar crear tendencias dentro de lo nuestro. Pues porque para nosotros no podemos pararnos, nuestros clientes son fieles, lógicamente, pero siempre tenemos la necesidad de abrir, de abrirnos un poco, bueno, pues de enseñar nuestra artesanía española, andaluza, pues bueno, darle a conocer en otros ámbitos. Hay que moverse, no podemos estarnos quietos y sobre todo que hay que seguir adelante porque la empresa familiar tiene un hueco muy grande en la sociedad española. Por ejemplo, el resto de Europa del Este, que para nosotros lo tenemos un poco más difícil, también los japoneses, o pues tenemos mucho el mercado americano, que para nosotros sería, aunque tenemos un par de mayoristas, pues sería muy importante acreditarnos allí y establecernos en ese mercado porque es un mercado muy amplio y que no lo tenemos tan abastecido.